Soldado de mi patria Muchacho de mi pueblo Silencios tan lejanos Mísil de los ensueños Te busco y no te encuentro Te nombro y no te olvido Te lloro y no consuelo Mi alma por tu vida Más allá de tus penas Más allá de tu dolor Más allá de nuestro olvido Yo pido tu perdón Por tu sangre derramada La injusticia flor de piel Y una patria que rezaba Por los celos de la lluvia Con el amargo en la mano Tranquea bajo el alero Que ya se está derrumbando Cribao Por el triste invierno Nada de nuevo en el rancho Donde agoniza aquel viejo Que contempla el callejón Con los ojos aguachentos Porque tiene la esperanza De escuchar Ladrar los perros O el grito alegre de Abuelo Que rompa el coro El silencio Pero sabe que es en vano Pues solo se escucha el viento Por eso saca la foto Y la contempla en silencio Que ya está quebrajeada Por el diario manoseo Pero es toda la riqueza Que le queda al pobre viejo Porque desde el papelito Le está sonriendo a su nieto Lo crió Desde que era changuito Cuando sus padres murieron Le ha visto crecer los dientes Calmó su llanto en el pecho Con él dio sus primeros pasos Escuchó sus balbuceos Y lloró abrazándolo Cuando le dijo Abuelo Abuelo Pero el chango era soldado Y tenía un juramento Defender la azul y blanca Donde fuera y como fuera Y al sur con otro Se fue a cumplir Un 2 de abril De 1982 Con el fusil en la mano Y de coraje Iba envuelto Así llegó a las Malvinas A estar en el entrevero Y en el último combate Jugándose por entero Recordó el rancho y más Recordó el pedido del abuelo Jamás se ríes la bandera Antes de eso Caes muerto Y por no arriar el pabellón Cayó muerto en esa tierra lejana Abrazado a su fusil